Yeah, muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis de lujo Y hoy vamos a salir de dudas de si se puede hacer una que los de map con el balístico en este mapa Ya estáis viendo que he disparado en el mapa de Sumit un balístico Y veis la recta que hace desde donde está la flecha del balístico hasta la persona ¿Qué quiere decir esto? Pues que el balístico no tiene caída Como estáis viendo el balístico va completamente recto y a punto para arriba un poquito inclinado Y no va a caer, ¿vale? Como en otros Halo Duties En este Halo Duties de momento va bastante recto Yo esto creo que es una cosa que tienen que actualizar más que nada Porque hay un accesorio que es para que el balístico no tenga caída Entonces, si sin ese accesorio que no lo tengo puesto Ya no tiene nada de caída, con el accesorio va a ser igual Así que yo creo que esto lo actualizarán en un futuro Igual que varias cosas más que tendrán que actualizar en el futuro del balístico Y nada, aquí veis también como disparo hacia el cielo Y evidentemente pues se va hasta el infinito y más allá ¿Y qué más vamos a ver en este vídeo? Pues en este vídeo vamos a ver unos intentos de nuclear, ¿vale? No te puedes hacer una cross map de momento, pero una nuclear sí que te puede sacar Así que vamos a ver unas rachitas que me hice ayer en Twitch en directo Ya sabéis que todos los días juego con el balístico en Twitch en directo Lo tenéis abajo en la primera línea de la descripción Así que quien quiera verme puede seguirme por ahí Y nada, vais a ver unos intentos, una racha de veintipocos en mi primera partida del día Y luego otras rachitas también muy frenéticas que creo que os pueden gustar Y nada chicos, si este vídeo tiene muchos likes, si se suscribe mucha gente Y me lo decís mucha gente por los comentarios Seguramente haga una serie de buscando la nuclear Y seguramente sea en directo, ¿vale? Así que posiblemente si todo va bien Haré un directito intentando sacarme una nuclear en directo con vosotros, ¿vale? Poco más chicos, gracias a todos, espero que os guste Pegadle like y hasta la próxima, chao Nada, voy a intentar hacerme una partida buena Esta es la primera que me voy a echar del día Voy a intentar hacerme alguna buena Para un vídeo que... Bueno, estoy preparando varios vídeos Y a ver si me saco... Creo que no voy a jugar en green, creo que me voy a ir al modo normal Creo que me voy a ir al modo normal Porque en green, no sé por qué, parece que hay bastantes tryhards, ¿eh? Me voy a ir al modo normal Después de esta partida Que esta es la primera que me voy a echar Y ya estaba empezada Y a ver si me sale alguna partidita buena Para meter de fondo en un vídeo que quiero hablar de una cosa No, de lo que quiero hablar supongo que... Bueno, no creo que lo sepa nadie, ¿no? Por lo menos nadie de mi canal Es que no se pueden hacer aquellos de map con este balístico, tío O sea... Es una mierda, señores Disparas un balístico, ¿vale? Para hacerte una cruz de map Y el balístico se va a China Se va a China Me he ido ahora a modo cine Para mirarlo, a ver dónde se iba el balístico Y se va a Cuenca, tío Es imposible hacerte una cruz de map en este mapa A no ser que pilles un ángulo de estos súper raros Que el balístico se cruza todo el mapa en recto A no ser que lo hagas de esa forma Es imposible, tío Vamos a ver si consigo... Pillar aquí a mucha gente Vamos, sin duda Es el balístico más chetado que hay de todos los juegos, tío Sin duda Estamos quedando atrás Ya saben lo que hay que hacer Baliza de despliegue táctico enemiga en línea Punto caliente controlado Hemos destruido su baliza de despliegue táctico Punto caliente en disputa Punto caliente perdido Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Aquí hay gente Ojo Le ha dado al perro, le ha dado al perro Le había dado, eh Ojo aquí, eh Mira, es que acabo de empezar a jugar Y ahí llevo un despliegue dado Como si nada, tío Esto es una barbaridad Y no lo tengo, tío Voy a intentar hacerme una rechita larga Mira, un inesorable llevo ya, tío Yo sin el balístico, tío Su UAVR ha sacado de la zona En posición Contra medidas electrónicas desplegadas Punto caliente en disputa Los sensores están captando el objetivo Implacable Racha de 20 nano con el balístico Y no lo tengo, tío Si quiero me saco una nuclear, eh Madre mía que me la saco No me da tiempo, 20 segundos No me la ha sacado la nuclear, tío Pero me he sacado una racha de 20 En mi puta primera partida, tío Es increíble esto, tío Y yo sin el balístico, tío O sea No me... Tío, ahora mismo ya tengo el corazón a tope, tío Y con una rabia Increíble, tío Increíble, tío Primera partida del día Racha de 20 nano Me podría haber sacado una nuclear Eh... No me la ha sacado Porque ya tenía que ir a saco Porque se me acababa el tiempo de la partida Pero vamos Cago en la hostia, tío Cago en la leche Qué rabia, señores Voy a hacer perfectamente Un roa tu nuclear, eh Con... Con este arma Pero vamos que... Yo creo que hoy mismo Me saco una nuclear, tío Pero va Buen nivel de energía de UAV al 50% El UAV aguarda instrucciones Los sensores están captando el objetivo UAV a la espera Tío, se va a acabar ya la partida Sin darme cuenta Tengo otro despiadado Ahora no Madre mía Otro mono con los balísticos Otro mono que no debería de tener el balístico No, no Mira, a ver si puedo hacer los tiros lejanos Aquí en este mapa Que me quedan... Me quedan pocos Estaría bien que los pudiera hacer, eh UAV a la espera UAV redisponente Otro despiadado, nano Ojo que aquí viene nuclear, eh Solamente hemos hecho 11 bajas O no hemos hecho más Tío, ya no sé disparar Nada, ya no tengo balas Espérate, voy a coger balas Vamos, vamos Vamos a hacer nuestro juego UAV a la espera UAVR a la espera Me matan, me matan, me matan Vamos a por esa nuclear, eh UAV al 50% UAV a la espera UAVR a la espera UAVR ha salido de la zona UAV a la espera Contramedidas electrónicas activas Me mata un puto lagado de mierda, nano Eh, en fin, tío Que asco, tío Racha de 17, nano En 3 partidas, tío Solo pensar En aquello que anhelo Deja mi alma a pelo Hoy el rap es mi barbero Hoy no existe